Muy bien, perfecto. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos con todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y acompañarnos. Mi nombre es Erika Aguilar y el día de hoy estoy acompañada de una gran amiga y una creadora de equipo, Luz Ortiz, que nos está acompañando. Ahora, esta breve presentación que ustedes van a ver le va a dar una visión general de lo que es Max Internacional y la oportunidad que tiene de mejorar su salud y las finanzas. Ahora, Max Internacional es una empresa con sede en Estados Unidos y que fue establecida en el 2007. Imagínense ustedes cuántos años ya tiene. Y estamos creciendo muy rápido. En este momento estamos en 21 países, siendo México el país que acaba de empezar. Así que las personas que nos están conectando, nos están viendo desde México o que tienen sus conocidos, le damos la bienvenida cordialmente. Ahora, somos un grupo de profesionales a nivel mundial y estamos expandiéndonos, como les digo, rápidamente. ¿Verdad? Y nuestra misión común es lo que nos mantiene unidos. Ahora, nuestro modelo de negocio es basado en comisiones y nuestros increíbles productos patentados nos dan la oportunidad de construir nuestras redes sociales, viajar por el mundo y además crear un ingreso adicional. Ahora, nos centramos en nuestro desarrollo y crecimiento personal. También nos convertimos en parte de una comunidad maravillosamente positiva. ¿Quién no quiere esto? donde todos estamos enfocados en fomentar un impacto global. Excelente. La misión de Max Internacional es empoderar a las personas para construir un legado de cambios significativos en sus vidas y en las vidas de los demás. ¿Y acaso no es lo que todos queremos? Tener una vida de impacto. Así es, así es. Exactamente es eso, ¿verdad? Y cuando uno piensa en lo que es un legado y cambios significativos, empecemos por nosotros mismos. ¿Cuáles son los cambios que ustedes quisieran ver en sus propias vidas? Pueden escribirle en el chat, escribirle en un papel, de repente se lo guardan o simplemente lo van pensando. Tal vez sean mejorar sus finanzas, ser dueños o construir su propia casa, la casa de sus sueños, irse de vacaciones lujosas, imagínense ustedes, o pasar más tiempo con la familia. Tal vez sea terminar un posgrado o asegurarse de que sus hijos tengan opciones para su educación y su futuro. Todas estas cosas valen. Tal vez quieras iniciar un negocio, mejorar tu estado físico o incluso crear ingresos pasivos de tus inversiones. Eso sería genial, ¿verdad? A todos nos encantaría crear este tipo de cambios, pero hay dos cosas, imagínense ustedes, que realmente necesitamos si en algún momento queremos crear algún cambio en sí. Y estas son salud y las finanzas. Muy bien, Erika. Quiero comenzar con la salud. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en el mundo de hoy están expuestos a altos niveles de contaminación y toxinas. Sufren de estrés alto, dietas deficientes y falta de sueño. Y estos problemas no ayudan a nuestra salud. Las muertes por enfermedades no infecciosas siguen aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, las dos principales causas de muerte en todo el mundo son las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. La diabetes, las enfermedades renales y otros se suman a las principales causas de muerte a nivel mundial. Estas tendencias definitivamente nos muestran que hay desafíos de salud en nuestro mundo de hoy. Cuidar nuestra salud es fundamental. La salud es riqueza. Todos hemos escuchado ese dicho. Y cuidar viene de nuestro cuerpo en la base para crear un cambio significativo en nuestras vidas. Así es. Definitivamente la salud es riqueza. Y nuestra salud general depende de la salud individual de nuestras células. Imagínate. Si nuestras células están sanas, entonces nuestros cuerpos están sanos. Nos permiten hacer todos estos cambios significativos de los que hemos hablado. Cada célula necesita del glutatión. Y el glutatión es el que mantiene nuestras células sanas, Erika. Y después de la comida y el agua y el oxígeno, el cuarto elemento que todas las células necesitan para sobrevivir es el glutatión. Así es. Y esa palabra mágica, ¿qué es lo que es el glutatión? Pues mira, el glutatión es algo que yo decía de con qué se come eso, ¿verdad? Nosotros lo producimos naturalmente en cada célula de nuestro cuerpo. Esa defensa natural de nuestro cuerpo contra las toxinas, contaminación y más. Cada día hay miles de ataques contra nuestras células y es el glutatión el que nos protege contra estos ataques. Sin niveles óptimos de glutatión, nuestras células no pueden mantenerse sanas. Y sabemos que si nuestras células no están sanas, nuestro cuerpo no puede estar sanos tampoco. Imagínate. Ya. ¿Y qué tan importante es tener óptimos niveles de glutatión realmente? Porque tenemos muchos beneficios. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico es más fuerte, lo que se necesita hoy en día con mucho, mucho valor. Se reduce la inflamación en nuestras células. Ustedes saben que las inflamaciones son el principio de todos estos dolores que empezamos a padecer. También tenemos que el proceso de envejecimiento se desacelera, se para, ¿verdad? Y quién no quisiera eso. Obtenemos mejor energía también cuando el glutatión es alto. Tenemos mejor sueño, menos estrés y mejor enfoque mental y claridad. ¿Quién no quisiera eso también? Además, tenemos mejor rendimiento. Imagínense ustedes, ya sea mental o físico. Obtenemos una mejor resistencia y recuperación para poder rendir mejor, ya sea en el gimnasio, en el aula, en la sala de juntas, cuando estamos en reuniones, e incluso también en el dormitorio. Pero también tenemos malas noticias, Erika. Y a partir de aproximadamente, ¿verdad? Los 20 años, nuestros niveles de glutatión comienzan a bajar naturalmente, solo debido al envejecimiento. Por lo general, perdemos de 10 a 15% de nuestros niveles de glutatión cada década, que podemos ver que ha llegado a los 40, a los 50 y más. Nuestros niveles de glutatión se encuentran mucho más lejos de donde lo necesitamos. Así que no es sorprendente ver que empezamos a escuchar sobre problemas de salud, falta de energía, dolores y molestias, problemas para dormir y tantas otras quejas en medida que vemos que las personas envejecen. Imagínate. Así es, así es. Y no es lo único, no es lo único, pero al mismo tiempo queremos darle la bienvenida a las personas que nos están uniendo y a las personas que nos están viendo también por el Facebook. Y así como mencionó, es todas estas cosas, esto, Luz, cómo es que baja el nivel de glutatión, no es solamente al envejecimiento, sino también es el estrés que se suma a esto, las dietas deficientes, las toxinas, enfermedades, el alcohol y otros problemas que hacen que nuestros niveles de glutatión bajen aún más rápido, como les digo. Y recuerden lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Que si tenemos niveles óptimos de glutatión, nuestras células están sanas. Y si no tenemos suficiente glutatión, nuestras células no están sanas. Ahora, si hacen el cálculo, ya se pueden imaginar a dónde vamos con todo esto. Porque si nuestras células no están sanas, nuestros cuerpos no pueden estar sanos. Así que esa es una gran preocupación, es un gran problema y es un problema latente del día de hoy. Pues de hecho, Erika, hay más de 74 enfermedades, problemas de salud asociadas con el bajo nivel de glutatión, diabetes, hipertensión, accidente, cerebro vascular, artritis, enfermedad renal y mucho más son solo algunos de los desafíos de salud asociados con la baja en glutatión. Y mira que como ya hemos hablado y hemos oído lo importante que es el glutatión, entonces, ¿por qué entonces no obtenemos más? Y este siempre ha sido el desafío. Si lo tomamos, digamos, glutatión en una fíldora, en una cápsula, simplemente se digiere, se pasa por el sistema digestivo y no llega a las células orgánicas donde más lo necesitamos. Y si uno lo inyecta, este glutatión o el intravenoso, dura muy poco tiempo en el cuerpo y es además muy caro, lo que no es conveniente ni asequible para la mayoría de las personas. Ahora, todo esto nos lleva a la pregunta clave que es, ¿cómo elevamos entonces los niveles de glutatión de manera efectiva? Ahora bien, tenemos la solución. Maxentena sostiene la solución. Se llama riboseína. La riboseína es un gran avance en la ciencia que aleva el glutatión dentro de las células. ¿Ok? Es una combinación de ribosa y la cisteína. La ribosa es el azúcar simple que usamos para producir la energía y la cisteína es un aminoácido que necesitamos como uno de los componentes claves para producir glutatión. La ribosa protege la cisteína, llevándole intacto hasta las células, donde la ribosa ahora producirá energía y la cisteína están disponibles para producir glutatión. Adivina que, 300%, 300%, Erika. Wow, es cierto. Y ustedes dirán ahora, ¿de dónde salió todo esto? Pues imagínense que la riboseína fue creada por el doctor Hebert de Nagasawa. Él es un profesional increíble con más de 45 años de cátedra que pasó 25 años, imagínense de su vida, en investigaciones científicas para crear esta riboseína que ya tenemos ahora. Ahora, esta tiene más de 55 estudios revisados por terceros y muchísimos más por venir. Ahora, la riboseína es el soporte de glutatión más avanzado disponible en el mundo, así como dijo Luz, que es 300% más efectivo que la siguiente mejor alternativa para crear glutatión en las células orgánicas. Y ya hemos oído que el glutatión es fundamental para nuestra salud, ¿verdad? Así que esto es realmente importante, muy importante saber que existe. La riboseína, además, es en realidad un avance científico que resuelve un problema latente en el mundo de hoy, de hoy en día. Muchas personas de ustedes ya conocerán con una de las violencias que hemos mencionado. Y como solo está disponible en Más Internacional, imagínense que esto nos da una ventaja comercial que es notable. Y adivina dónde se puede encontrar la riboseína. La riboseína se puede encontrar en los productos innovadores de Max International. Los productos Max son certificados al AL y además están aprobados por las autoridades requeridas en cualquier país donde Max está oficialmente abierto. Vale indicar que nuestros productos también son certificados por el grupo de control de sustancias prohibidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no contiene ninguna sustancia prohibida, por lo que son seguros de usar para las atletas y para nosotros en general. Y a la gente le encanta nuestro producto. Cuando lo prueben, definitivamente vuelven por más. Como ha pasado. Así es, por supuesto que sí. Y vamos a presentarle los productos que tenemos aquí. Por ejemplo, Max One, que funciona con la exclusiva tecnología de la riboseína, riboseína pura, y es la forma más efectiva para ayudar a las células a producir imitación. Uno de los desafíos de la producción de imitación es el suministro de la cisteína. Ahora, este es un frágil componente necesario para la producción de imitación, lógicamente, pero que a menudo se encuentra con cantidad en cantidad realmente limitada en el cuerpo. Ahora, suplementarse por vía oral con cisteína cruda o incluso con imitación, como lo decimos antes, no es eficiente porque esto se destruye en el proceso de digestión, en vez de llegar directamente a la célula. Ahora, la riboseína supera estos desafíos que acabamos de hablar y lo hace porque lo protege y suministra la frágil molécula de la cisteína de manera efectiva, permitiendo a las células producir imitación cuando más lo necesitan. El compuesto de ribosa de lo que es la riboseína también es utilizado por la célula como un componente esencial para la producción de ATP, la fuente de energía del cuerpo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la fuente de energía? Pues imagínense, para que yo esté aquí parada hablando con ustedes y todos ustedes mirándonos, es esa fuente de energía que estamos usando, ¿verdad? Ahora, es ideal para aquellos con algunos tipos de intolerancias, este que es la riboseína pura, tal vez para los hongos que se encuentran en otros productos, el Salgeviki o los maricos en el Max GXL. Y donde comenzó los productos, ¿verdad? El Max GXL es el producto original con el que comenzó Max International. Max GXL ayuda a optimizar la producción de glutatión, mejorando y manteniendo una buena salud para una mejor versión de sí mismo. ¿Beneficios del producto? Bueno, fórmula exclusiva para promover la producción de glutatión. Proporciona nutrientes esenciales que permiten la absorción de los componentes esenciales del glutatión. Está diseñado para apoyar la neutralización de muchos tipos radicales libres. Sí, muy, muy bueno, muy bueno para ti. Y aquí les presentamos lo que es el Salgeviki, que es una fórmula más avanzada, contiene la riboseína de la que hablamos y además 12 ingredientes de apoyo para elevar los niveles de glutatión en las células y mejorar naturalmente el bienestar general. La mayoría de las personas que son sanas notarán que tienen mejor energía una vez que empiezan a tomar este Salgeviki. Además, mejor enfoque mental, mejor sueño y los dolores y molestias reducidos. Para alguien con un problema de salud, a veces los resultados pueden cambiarles la vida. Ahora, si estás sano y deseas mantenerte tu salud, tomas el Jeviki también. Es importante señalar que nuestros productos son suplementos. Se toman junto con sus medicamentos regulares y estos no tratan, no curan ni previenen ninguna enfermedad. Todo lo que hacen es mejorar la glutatión dentro de las células y cuando esto sucede, ustedes experimentan una mejor salud tal y como lo hemos explicado, cómo es que funciona la glutatión en el cuerpo de cada uno. Ahora, los testimonios que tenemos sobre estos productos son nombrosos. Este es mi favorito, uno de mis favoritos, Erika, de muchas personas que están allá afuera. El Max AFP es una bebida de alto rendimiento. Lo llamamos nuestro combustible de riboseína. Puedes tomarlo en cualquier momento que necesitamos rendimiento y mental o físico. Es nuestro producto, acción más rápido en un gran producto para probar, ya que la mayoría de las personas sentirán los beneficios en los primeros 15 o 20 minutos. Viene en un pequeño sobre de polvo, lo mezcla con agua para hacer ejercicio. Tómalo de 15 a 20 minutos antes del entrenamiento y notará un rendimiento más fuerte y una mejor recuperación. También genial, tomarlo cuando necesitas concentración mental o energía durante todo el día, ya sea para la oficina, estudiando o solo teniendo un largo día o haciendo esta presentación. El Jeff Dice toma y Max AFP se toma según sea necesario. Tome el ATP cuando necesitamos rendimiento, ya sea en el gimnasio, en la sala de juntas, en la aula, incluso en el dormitorio. Algunos días puedes que tengas uno, algunos días ninguno y algunos días más dependiendo de tu día. Así es, así es, es cierto. Estamos despiertas desde muy temprano. Bueno, y aquí les presentamos lo que es el Max Infuse. Es otro producto excelente. A mí también me encanta, también como el ATP que me dicen no. Este también viene en un pequeño sobre en polvo, al igual que el ATP, y lo mezclamos con agua. Lo tomamos un sobre al día. Ahora, contiene todas las vitaminas y nutrientes. Entonces, imagínense que obtendrían ustedes en 20,000 calorías de alimentos y en tan solo 10 calorías con este sobrecito. Es una excelente fuente de nutrición, especialmente para las personas ocupadas que andan en el corre-corre, sea con el trabajo, con los niños, ¿verdad? Y además para las personas que tienen problemas de salud. Es una muy buena fuente de nutrición. Ahora, el Max Infuse es genial para emparejarse con otros productos que contienen la ribuceína, ya que ayudará a la ribuceína a funcionar incluso mejor. Ahora, tenemos el MetaSwitch. Es un sistema de control de peso basado en la ciencia y muy efectivo. Toma dos cápsulas de Switch 30 minutos antes de cada comida, con un vaso grande de agua. Switch ayudará a activar su metabolismo para que funcione de la manera en que se supone que debes hacerlo. También te ayuda en mantener y construir tus músculos magros para que estés perdiendo grasa y no músculo en medida que pierde peso. Lo que notará es que los antojos se reducen, tendrá una gran energía y simplemente se sintará mejor en general en su salud a medida que comience en perder peso. Usted quiera comprometerse a usar Switch de manera consistente durante menos de 90 días para obtener los mejores resultados. Así es, así es. Y el grupo de apoyo que tenemos en Facebook es fenomenal para las personas que empiecen donde empiecen. Tenemos muchos materiales y cosas que ustedes pueden seguir a medida que empiezan con lo que es el Switch. Y aquí tenemos lo que es el Max 357, que es una mezcla de aceites Omega 3, 5 y 7. Ahora, este es un excelente producto para la piel, para el corazón, el cerebro y para los ojos. Este producto además tiene, apoya una ruptura saludable de lo que es la grasa y el colesterol en su cuerpo. Se puede agregar este producto a los productos con reducerina y la mayoría de las personas notarán mejoras en la piel y su bienestar en general. Ahora bien, hemos tenido miles de testimonios con los productos de Max. Lo que tú puedes ver lo puedes conseguir en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y una vez que la gente lo aprueba, vuelven por Max. Si pruebas los productos de Max por ti mismo y te comprometes durante 90 días, estoy muy segura de que pronto completarías tu propio testimonio de éxito a otras personas. Por ejemplo, a mí me funcionó la parte de la salud. Tiene una inflamación que estaba increíble, que no, simplemente tomar el CERGEVT, que me ayudó muchísimo, y añadir los otros productos me redució mucho de la inflamación. Soy la persona que me llevó a probarle el producto. Le doy mil gracias por hacer eso, que me ayudó muchísimo. Y de ahí, pues, me comparto con otras personas, aparte de mi familia, de amistades, y todas las personas que están en camino, que a muchas personas estamos sufriendo esto, de lo que se llama el salud, la salud que está bien bajito en uno, o que tú conoces a una persona que lo puede tener también. Eso, de verdad, lo exhorta a todo el mundo que te hace la oportunidad que veas a probar estos productos. Así es, así es, qué bueno, Luis, qué bueno, de verdad. Así como tú, como tú dices, hay miles de personas y de testimonios disponibles.